Si un amigo te cambia... Uy, 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 la voy a dejarlo. Me quiere quitar la oreja. Me quiere quitar la oreja. Recomendado por el flaco celíaco. Ya saben chicos, cómpralo. Bueno, cerditos. Vamos a probar lo que hemos comprado. Coca-Cola. La de cereza. Ya, vamos a probarlo. Este bolsito reciclado, comprado en Nueva York, en Target. Vamos a probarlo, a ver. A ver si se ve la mierda o no se ve la mierda. No tomo mucho bebidas con gas, pero sabe un poco así a cereza. Sabe un poco a cereza. Tiene azúcar, a poder un poquito más. Puta, que rico, eh. No sé, prefiero la Pepsi, eh. Que estos americanos comen, saben como nosotros, pero están gordos. Luego que tenemos aquí, Chetos Crunchy. Que en España pues no hay. Y oreo sin cruce. Yo soy celíaco, no puedo comer otra oreo. Aunque hay muchos sabores, ¿vale? El cruce no lo voy a encontrar. Como el peruano, eh. Este es el chistri de Perú. Igualito. Que lo puedo comer porque no tiene... ¿Vale? El peruano tenía mejor sabor, eh. Está como... Falta de sal. Falta, algo me falta. Le han echado queso, pero algo me falta. Con toda la mierda de crisis que tiene aquí. Yo me esperaba algo mejor. Por 2.67 dólares que lo he comprado, eh. Pero me lo comería todo igualmente, eh. No está como mis expectativas. Pensaban, pero me lo comería todo, eh. Lo último, las Oreos. Oreos. Normalitas. Y otras que tienen doble crema, me parece. Está sonando mal. ¿Para las que tienen en gluten? Oreos sin gluten. Vamos a volver. Oreos sin gluten. Vamos a ver aquí. Abrimos la cajita típica. Americana. ¡Au! ¡Cuántas variedades! Un par de la vinculación. No tenemos la leche para mojar, mal. Pero bueno. Hacia a secas, a secas. Esto nada mal, eh. Sin gluten y nada mal, eh. Mira, mira. Buen ardo. Buen ardo, eh. De nota le pongo un 9. La verdad que se ve igual, eh, que la Oreo normal. No te darías cuenta si eres salida por el gluten. No te darías cuenta si un amigo te cambia. ¡Uy! 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 La voy a dejar. Me quieren quitar la Oreo. Me quieren quitar la Oreo. Nunca había visto una dejo celíaca. No. Me ha sorprendido para bien esta Oreo, eh. Recomendado por el flaco celíaco. Ya saben, chicos. ¡Cómbralo!